Al considerar a Riviera Nayarit en la vacunación contra COVID-19 a los trabajadores del sector turístico, es una buena noticia. Mark Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, afirmó que se sumó a la petición para agilizar la etapa de vacunación y con beneplácito recibió la noticia de que el gobierno federal consideró por fin a este sector y explica cómo será la jornada de vacunación. Tengo entendido que en una primera etapa la campaña comenzará en Bahía y serán alrededor de 50 mil vacunas, las que habrán de aplicarse a trabajadores de la industria hotelera, es decir, todos los que tienen un primer contacto con los turistas, como son recepcionistas, meseros, barman, botones, camaristas, entre otros. Ya en una segunda etapa se estaría vacunando al personal administrativo. Durante la pandemia por COVID-19, el sector turístico y hotelero fue solidario con la base trabajadora para no dejar caer el destino, además de invertir en el cumplimiento de los protocolos sanitarios a fin de garantizar a los viajeros seguridad y confianza. Escuchemos a Mark Murphy. Con la vacunación de los trabajadores del sector turismo, Riviera Nayarit conseguirá dar un mensaje de seguridad, no solo a nivel nacional, sino al exterior, a nuestros principales mercados emisores que Estados Unidos y Canadá, además de recuperar la confianza de los viajeros. Y personalmente me encantaría ver que todos los trabajadores turísticos sanos y seguros. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.